Aquí solamente hay supuestos porque lo que hay ahorita es una revisión y una demanda que entra en lo condecioso administrativo en cabeza de un juez de la república para determinar si efectivamente el Estado o la empresa tiene alguna razón. En el caso de que el Estado tenga la razón, efectivamente no hay ningún contratiempo, ninguna dificultad, pero en el caso contrario lo que sí queremos aclarar es que una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal en el que de manera inmediata se deben iniciar, como lo hemos hecho para todos los otros casos, medidas cautelares para los involucrados o los responsables de haberle causado un daño al patrimonio público de los colombianos. Eso significa que una vez se apertura el proceso se embargan cuentas y bienes de las personas involucradas en esta decisión. ¿Serían los bienes del canciller Álvaro Leiva o cómo sería en ese caso? De las personas responsables del canciller y de las personas que estuvieron a cargo de esas decisiones.